ok vídeo número 294 del curso de proyectos de software continuemos en el vídeo anterior creamos un nuevo usuario ese usuario queda asociado al parqueadero que tiene id 1 si nosotros buscamos en la tabla parqueadero es el parqueadero que se llama super parking regresemos a la vista a la página que nos muestra el diálogo se cierra el modal ahí está tan limpio nuevamente el formulario para crear otro usuario observemos que jorge gómez aparece en esta tabla porque se creó sobre va sobre el mismo usuario que inició sesión que quiero decir con esto sobre el mismo parqueadero al que pertenece el usuario que inició sesión listo entonces por otra parte cuántas sedes tenemos aquí sede norte porque solamente aparecen yo selected one solamente aparecen 2 2 sedes quiero verificar esto en parqueadero sedes aparecen dos sedes efectivamente son dos sedes las que tiene el parqueadero más adelante aquí en esta sección podemos colocar el nombre del parqueadero y también colocar una imagen listo entonces ubiquemos la sección de usuarios ahí podemos localizar el usuario en una de esas sedes aquí debería estar el botón de cancelar vayamos al código en cds ok y ubicó me equivoco aquí no es en cds sino en usuario asignarse aquí también debe aparecer el botón de cancelar botón de cancelar show cancel botón verifiquemos a ver si tiene efecto control r cancelar ahí debería tener el texto cancelar cancel botón text que diga cancelar perfecto listo entonces él permite seleccionar uno de estos elementos de los que hay disponible en el select y esa será la sede asociada al usuario listo 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 resolve value este resolve value nosotros lo utilizaremos ese sería el el código de la sede sede id así queda de esta manera y necesitamos básicamente crear una operación asincrónica para asignar la sede a ese usuario entonces iría el documento del usuario como tal este documento se obtiene asignarse ok vale este valor este valor lo podemos utilizar aquí viajaría el documento la sede si todo sale bien se muestra una alerta con el texto la sede fue asignada de forma satisfactoria en caso contrario cuando hay error ocurrió un error al intentar asignar la sede ok ok un commit un commit que diga primer intento de asignar una sede a un usuario ok ok entonces entonces tendríamos que trabajar sobre roads para crear esa ruta esta no es debe quedar como usuario asignarse de o al revés sede asignar 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 y aquí vendría el id del usuario pero esto es de tipo post necesita que el usuario haya iniciado sesión asignar id que hacemos podemos obtener este id es el id del bueno básicamente básicamente esto puede llamarse asignar usuario vendría digamos aquí el documento del objeto json así data perfecto y la sede id de la siguiente manera son estos valores los que se están leyendo los que se envían desde el back end ok entonces se busca el usuario documento perfecto ahí si hay si el usuario no se encuentra a partir del documento entonces retornamos error 404 ok en el modelo relacional en el modelo relacional tendríamos que crear un registro ya tendríamos el id del usuario el id de la sede también entonces escribamos acá sede usuario insertamos insertamos estos valores el id de sede y el id del usuario y guardamos ese valor en la base de datos persistimos básicamente esa sería la operación si hay una excepción básicamente la mostramos en pantalla hacemos un rollback en caso de que se hayan guardado datos que no deberían guardarse porque ha habido se ha generado un error entonces intento de almacenamiento de intento de asignación de una sede para un usuario realicemos una prueba control R por ejemplo echemosle un vistazo a la tabla sede usuario está vacía intentemos saber tan sede norte error vaya que habrá en la terminal 405 cuál será el problema refresco esta vista control R tan nos da error miremos la consola dice método no permitida en usuario estamos enviando post claro que aquí es usuario aquí debe ser sede asignar usuario la ruta no estaba correctamente digitada control R internal server error missing one require argument ya sé por dónde va roads este parámetro de ruta no es necesario ajuste sobre la ruta de asignación de un usuario a una sede control R tan ok vaya ahora cuál es el no se puede acceder a la variable local escribamos aquí asignación acá vamos a leer el nombre sede usuario sede usuario creo que está dentro de los modelos a ver sede usuario se llama la tabla ok nos falta ahí nos falta hacer correcciones la verdad importemos este modelo uso del modelo sede usuario perfecto subamos estos cambios al repositorio remoto ok control R tan ahora sí revisemos la tabla sede usuario ahí aparece se ha creado una nueva sede una nueva sede usuario id1 sede id1 usuario id1 queda habilitado y estos datos de fecha y hora quedan así por defecto así queda listo ya está que habrá pendiente de subir al repositorio aparte de la base de datos la base de datos no la voy a subir listo ya estamos ahí clic aquí asignemos la sede centro genial eso está genial sede norte otra sede centro miremos la base de datos ahí están las asignaciones sede 1 son solamente dos sedes sede id 1 y 2 los usuarios del 1 al 1, 2, 3 y 5 el 4 creo que es del otro parqueadero y todos están habilitados podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video hasta la próxima